La Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarrollado de forma conjunta una operación que se ha saldado con la desarticulación de la estructura logística de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y que operaba en todo el litoral mediterráneo. Han sido aprendidas cinco narcolanchas, camiones, furgonetas, combustible y equipos de navegación y de comunicaciones valorados en más de un millón y medio de euros. Han sido detenidas tres personas dedicadas a la reparación, puesta a punto mantenimiento y custodia de las embarcaciones neumáticas. La Guardia Civil